Esa triste canción de amor Eres como el mar Eres como el mar Y en las noches de luna y el Hacer el amor Y en la felicidad los dos Tuvieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor 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 Y en la eternidad los dos Tuvieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor 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 Esa triste canción de amor A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Y en las noches de la triste canción de amor Tú sabes cómo te deseo Tú sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Tú sabes cómo te deseo Si tú supieras que soy sincero Tú sabes cómo te deseo Tú sabes cómo te deseo Si tú supieras que te quiero Tú sabes cómo te deseo Pero tú ya tienes otro Vivo frío y aburrido Todo que es un reprimido Solo te quiero a ti No te vas ¿Cómo dice? Por el amor Lo que dices que no Y vamos por tanto No te quiero ni tú y no Sí, a ver tu le jajo Como dice Sí, a ver ¿Qué es lo que dice? Hay veces que me hiciera Aguarte en un grito Olvidaré mi de esa imagen tuya Pero no me apoya Y veces que no dejo de soñarte De acariciarte hasta que ella no pueda Hay veces que quisiera morir contigo Y olvidarme de él por amarte ella Pero no me atrevo Hay veces que no sé lo que me pasa Ya no puedo saber qué es lo que pasa dentro Somos toda la justicia Somos una cenura que explota Y esa no la paras No No la paras No 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 es tú, no eres aquel que no me dio Solo eres un perro y creé Todo mi amor, lo demás Seré un dos extraños Yo te olvidaré, me olvidaré Esta noche Y dónde quedó ese botón Que lleva la felicidad Luna de miel, rosa cristal Peches de tonterías Y al final, qué tal Te ayudo dentro de mí Y al final, qué tal Tú y yo ya no he existido No, no quiero ser Es algo que Yo soy un abismo Y tú Y eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y que Todo acabó No quedas más Todo el lamento de un gano Que un día empezó Y no entendí nada Y ahora ya sé Y ahora ya sé Y ahora ya sé Y ahora ya sé Y en mi corazón Y en mi corazón Libertad Siempre me hablará Y yo te amaré Te amaré por siempre De cierto No te perdes el que amar Llevo el que antes se va a desvastasar bien ahora tienes y Whereas aquí borracho y radio vülerано y también y siempre Y yo te amaré, te amaré por siempre La nena, no te pides en la cama Y en el alcance se va a atrasar Y es para ti, se va a atrasar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias